Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de resolución de un sistema de ecuaciones compatible indeterminado, aplicando el teorema de Roucher y la regla de Crane. Si nos dan un sistema de ecuaciones, lo primero que tendremos que hacer es ver cuál es su expresión matricial. Para ello, lo primero que hacemos es ver cuál es su matriz de coeficientes, que son los coeficientes de cada una de las variables que hay en las ecuaciones, siempre por el mismo orden, x y z en este caso, multiplicado por la matriz de incógnitas, que son x y z, y este producto es igual a la matriz de términos independientes, en este caso 2, 0 y 2. Podemos expresar, por tanto, el sistema de ecuaciones que teníamos inicialmente como el producto de a por x y es igual a b. A partir de a y b podemos determinar cuál es la matriz ampliada, que está compuesta en la parte izquierda por la matriz de coeficientes y añadiendole la columna de los términos independientes a la derecha. Vamos a aplicar el teorema de Roucher y para aplicar el teorema de Roucher, que es el que nos dirá qué tipo de sistema tenemos delante, tenemos que comparar los rangos de la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Vamos a ver cuál es el rango de la matriz de coeficientes. Vamos a ver en primer lugar si el rango de la matriz de coeficientes es 3, para ello calcularemos su mayor menor, en este caso sería de orden 3, sería la propia matriz, calculando su determinante. Vamos a hacerlo desarrollando por la primera fila, puesto que tiene un 0 y será más sencillo, será 2 por su adjunto, el adjunto es 1, 1, 2, 1, y el valor del adjunto será 1 por 1, 1, menos 2, menos 1, con el criterio de signo positivo por la posición del 2, por lo tanto, menos 1 por 2, menos 2, más 1 por su adjunto, el adjunto del 1 es el 1, 1, 3, 1, y el valor del adjunto será 1 por 1, 1, menos 3, menos 2, con el criterio de signo negativo, por lo tanto, más 2 por 1, más 2. Entonces, menos 2 más 2 será igual a 0, por lo tanto, el determinante de la matriz será 0, el único menor de orden 3 es 0. Quiere decir esto que el rango no va a ser 3, será inferior, obviamente, porque solo tiene 3 filas y 3 columnas. Tenemos que encontrar, como no es 3, vamos a ver si es de orden 2, tenemos que encontrar un menor de orden 2 que sea distinto de 0. Vamos a probar, por ejemplo, con el menor 1, 0, 1, 1. Vamos a calcular cuál es el valor de ese menor, 1 por 1 es 1, menos 0 es 1, distinto de 0, por lo tanto, al ser distinto de 0, el rango de la matriz A será igual a 2. Esto lo podríamos haber visto más fácilmente si nos hubiéramos fijado que la primera fila más la segunda es igual a la tercera, por lo tanto, la fila número 3 es linealmente dependiente de las dos primeras, como el rango es el número de filas o columnas linealmente independientes, obviamente el rango es 2, puesto que la primera y la segunda son linealmente independientes, pues se ve a simple vista. Bien, debemos ahora calcular el rango de la matriz ampliada, para ello su mayor rango puede ser 3, entonces si encontramos un menor de orden 3 que sea distinto de 0, su rango sería 3. Vamos a probar con ese menor, ese menor ya sabemos que da 0, porque es el que hemos calculado anteriormente, que es la propia matriz de coeficientes. Intentémoslo con este otro menor, eliminando la primera columna. Si calculamos su valor nos va a dar 0 también, no lo voy a justificar, pero dará 0 también. Vamos a probar con otro, por ejemplo, eliminando la segunda fila. Si calculáramos este menor, su valor también sería nulo. Por último, vamos a intentar con el menor que resulta de eliminar la tercera columna. En este caso, el valor de ese menor sería nulo también. Por lo tanto, el rango de la matriz ampliada no sería 3, sería inferior a 3. De la misma manera que hemos hecho antes, si el rango no es 3, pues vamos a probar si es 2. Si encontramos un menor de orden 2 distinto de 0, entonces el rango será 2. Al igual que hemos hecho antes, localizamos el menor 1, 0, 1, 1, que ya conocemos de antes, cuyo valor es 1 distinto de 0, por lo tanto, el rango de la matriz ampliada es 2. Esto lo podríamos haber visto igual que antes, porque la primera fila más la segunda da igual a la tercera. Por lo tanto, como el rango es el número de filas linealmente independientes y las terceras linealmente dependientes de la primera y la segunda, que a su vez son independientes entre sí, a simple vista, obviamente el rango de la matriz ampliada es 2. Entonces, si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, pero ese rango es inferior al número de incógnitas que tenemos, que es 3, x, y, y, z, estamos, según el teorema de Rouchet, ante un sistema compatible indeterminado. ¿Cómo vamos a aplicar la regla de Cramer en este caso? Porque el determinante de A es 0. Hemos detectado un menor de orden 2 distinto de 0, que es el 1, 0, 1, 1. Entonces, sabemos que la primera y la segunda fila son linealmente independientes, la tercera es linealmente dependiente de las anteriores, vamos a darle a la variable que ha quedado fuera de ese menor distinto de 0 el valor de parámetro. x será igual a lambda. Y entonces, simplemente, tendríamos en la primera ecuación, ese 2 que nos queda fuera del menor es el coeficiente de x, por lo tanto, multiplica a x, que en este caso vale lambda, por lo tanto, será 2 lambda. Y el 1, que hay debajo de él, es el coeficiente de la x, que en este caso es lambda, por lo tanto, sustituiremos por lambda. Nos quedará 2 lambda y lambda. Ahora, ya no dependen de x, por lo tanto, los pasamos al lado de los términos independientes. Y nos quedará esa matriz ampliada con la columna de los términos independientes modificada ya dependiendo del lambda. Nos queda así un sistema con el rango de la matriz de coeficientes igual a 2, porque el rango de la matriz de coeficientes es el menor distinto de 0 que habíamos calculado anteriormente. También será rango 2 la matriz ampliada, por la misma razón, y el número de incógnitas es 2. En este caso, las incógnitas son y y z. Por lo tanto, aplicando el teorema de Rouchet, esto es un sistema compatible determinado. Y ya podemos resolverlo aplicando la regla de crámen. Igual que hemos hecho con los sistemas compatibles determinados, el valor de la incógnita y, recordemos que x tenía como valor de parámetro lambda, el valor de y será el determinante de a sub i partido por el determinante de a. Recordemos que a sub i será la matriz que resulta de sustituir en la columna correspondiente a la variable y, la columna de los términos independientes. Esta es la columna que corresponde a y y la sustituimos por los términos independientes. Ya podemos calcular ese determinante, será 2 menos 2 lambda por 1, será 2 menos 2 lambda, menos 0 por menos lambda, 2 menos 2 lambda. Entonces, el valor de y será 2 menos 2 lambda. Nos falta por calcular z, y la incógnita z será el resultado de dividir el determinante de a sub z partido por el determinante de a. A sub z será la matriz a, pero intercambiando la columna correspondiente a la variable z, es decir, la columna 0,1, por la columna de los términos independientes. La intercambiamos y hallamos el determinante. El determinante vale 1 por menos lambda menos lambda menos 2 por menos 2 lambda. Esto es igual a lambda menos 2 si simplificamos. Ya tenemos, por lo tanto, los valores de x y y z en función de lambda. Si nosotros le damos valores al parámetro lambda, por ejemplo, lambda igual a 2, simplemente sustituyendo en la solución genérica que hemos obtenido, tenemos valores numéricos. Si lambda es igual a 2, por lo tanto, x sería igual a 2, y 2 menos 2 por 2, 2 menos 4, por lo tanto, menos 2, y z valdría 2 menos 2, 0. Si en lugar de valer lambda 2 dijéramos que lambda vale menos 3, en este caso x igual a lambda, por lo tanto, sería menos 3, y 2 menos 2 por menos 3, que son 2, 2 más 6, 8, y menos 3 menos 2 sería menos 5, el valor de z. Si lambda valiera 1, el valor de x sería 1 igualmente, y sería 2 menos 2 por 1, 2, es decir, 2 menos 2, 0, y el valor de z, 1 menos 2, menos 1, en este caso. Vamos a ver que todas esas soluciones cumplen con la, si lo hemos resuelto correctamente, cumplen con las ecuaciones que teníamos inicialmente, que son las que podemos ver ahí. Vamos a elegir, por ejemplo, los valores para lambda igual a 2, y los sustituimos en la ecuación. Sería 2 por 2, en el valor de x, más menos 2, que en el valor de y, igual a 2, por lo tanto, se cumple la primera ecuación. 2 más menos 2, que es el valor de y, más 0, 2 menos 2, 0, por lo tanto, también se cumple la ecuación. Y la tercera, 3 por 2, 6, más 2 por menos 2, menos 4, ya son 2, más 0, igual a 2, por lo tanto, se cumple la tercera ecuación. Podemos comprobarlo también para los valores de lambda igual a menos 3. Si lo sustituimos en la primera ecuación, 2 por menos 3, menos 6, más 8, igual a 2, lo cual es correcto. En la segunda ecuación, menos 3, más 8, son 5, menos 5, 0, también se cumple la ecuación. Y en la tercera, 3 por menos 3, menos 9, más 2 por 8, 16, da 7, menos 5, 2, con lo cual también se cumple la tercera ecuación. Si lo hacemos para los valores que hemos tenido aplicando, eligiendo el valor 1 para lambda, tendremos que 2 por 1 serán 2, más el valor de y, que es 0, 2 más 0, igual a 2, se cumple la primera ecuación. 1 más 0 será 1, más menos 1 será 0, con lo cual se cumple también la segunda ecuación. Y por último, la tercera, sustituyendo, tendremos 3 por 1, 3, más 2 por 0, 0, 3 más 0, 3, menos 1, 2, también se cumple la tercera ecuación. Por lo tanto, la solución que hemos obtenido es correcta para cualquier valor de lambda y el sistema tiene infinitas soluciones. Espero que el vídeo os sea de ayuda y que os haya gustado. Hasta la próxima. ¡Gracias!